El día de hoy queremos informarles que nosotros como grupo parlamentario, como aliados, estamos totalmente de acuerdo en el desacuerdo y somos los que hemos iniciado e impulsado este tema. Así queremos dejar muy claro que el tema saldrá. Y que el tema saldrá porque estos grupos parlamentarios lo están impulsando y lo sacarán adelante. Estamos convencidos de ello, es una tendencia y seguramente los demás estados de la Unión así lo harán, o así lo están haciendo, yo estoy convencido de que muy pronto también sucederá lo mismo en la Federación, en el Congreso de la Unión. Entonces, era importante para nosotros el día de hoy mencionarlo y dejarlo muy claro. Nosotros vamos con el desacuerdo y eso saldrá. Tengan todo.